El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado Gabriel Viestro, señaló que desde la legislatura se apoyará el proyecto de convertir a Ciudad Modelo en un polo de inversión para el Estado. No desaparecerá Ciudad Modelo, sino que dejará de ser la figura legal de organismo público descentralizado. Regresará su territorio al control de sus respectivos municipios y se van a crear leyes y bases para que Ciudad Modelo pueda ser desarrollada y pueda convertirse en lo que originalmente se planeó. Es decir, que haya una nueva ciudad en el Estado de Puebla, allá en la zona de San José, Chiapa, que permita la llegada de nuevas empresas y no solamente de Audi. Lo importante es que salga cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuanto más se tarde, la gente sigue mucha y de manera injusta en una cárcel. O sea, un día que pase, un día que se retrase, es un día más de cárcel injusta para la gente. Entonces, que salga ya. Un día que pase es un día en el que ese lugar se sigue deteriorando. DETERIORANDO